¡Buenos leones imparables! ¡Feliz día! ¿Cómo están? Bueno, aquí estamos. Aquí estoy con mi amigo, compañero profesional, Santi. Bueno, hoy vamos a tener unas preguntitas que muchas tienen dudas, muchos también. Entonces, Santi les va a responder esas dudas, pero primero vamos a conocer un poco a Santi. ¿Quién es Santi? ¿Qué hace Santi? ¿Y en qué se especializa Santi? ¿No? Así que bueno, Santi, cuéntanos quién eres tú, cuál es tu profesión. Ante todo, Kelly, agradecerte por invitarme a este tipo de charlas y entrevistas. Nada, decirles que yo soy asesor nutricional, experto en microbiota intestinal y entrenador personal. Desde muy jovencito llevo trabajando tanto en el mundo de masaje, rehabilitación, después me formé también con el tema de la fitoterapia, medicina tradicional china, la nutrición integral y deportiva. Todo hice un máster en 5 inmunosendocrinología, que es la conexión entre la psique y el intestino. Y a partir de ahí, pues, he trabajado también con oligoterapia, que son los oligoelementos, los minerales en diferentes patologías, enfermedades. También he hecho varios cursos relacionados con el mundo del deporte, de la salud, el entrenamiento personal, por supuesto. Y todo esto me ha llevado a hacer mi propio método, ¿vale? Es un método que trabajo de la microbiota intestinal y que llevo años realizando y da muy buenos resultados. Bueno, muchas gracias Santi. Bueno, chicas, ya les ha quedado bastante claro qué es lo que hace Santi. Entonces, bueno, vamos a estas preguntas que, bueno, muchas clientas me han preguntado, ¿no Santi? Pero bueno, como yo me enfoco mucho en el estado emocional y todo eso, pero tú desde tu punto de experto, especialización, ¿tú crees que la alimentación, por ejemplo, la alimentación, la nutrición, todo esto va más allá, ¿no? Por ejemplo, las personas que quieren empezar una dieta, un plan de alimentación, que no tienen idea, que nunca han entrenado, ¿tú crees que hay una manera o cómo empezar fácil y sencilla sin tanto sufrimiento, dolor y todo ese tipo de cosas? Por supuesto, Kelly. De hecho, el tema de dieta ya es una imposición, ¿vale? Entonces, hay que intentar hacerle entender al cliente que vamos a hacer un plan saludable, un plan acorde a sus necesidades. A veces sí que es verdad que en algún momento el cliente tiene que hacer algún tipo de sacrificio, ¿vale? porque según su patología o enfermedad o lo que tuviera o sus propósitos, pues sí que es verdad que entre uno o dos meses hay que hacer algún tipo de limpieza, ¿vale? para desintoxicar el cuerpo y ponerlo en plenitud. Pero hay que darle todas las estrategias posibles para que pueda tener las herramientas suficientes para crear recetas ricas y saludables y no se tiene que privar de nada. Puede hacer postres, hay postres sin gluten, hay postres sin azúcar, pero todo tiene un debido proceso. La persona tiene que querer y aprender a hacer este tipo de alimentación. No tiene que estar toda la semana tampoco haciendo comida. Puede dedicar un día a la semana entre una hora y media, dos horas a hacer diferentes platos, meterlos en tupper de cristal e introducirlos en la nevera y cuando venga del trabajo, pues ir tirando de ese tipo de alimentos. Ah bueno, gracias Santi. Y otra pregunta que ronda mucho, que me llegan muchas alumnas con este tema de que ah, es que yo la dieta keto, es que yo mire en YouTube, yo cogí en Instagram lo que tú subiste y todo esto y siempre he profundizado mucho de que todo es personalizado. Pero bueno, tú desde tu expectativa, desde tu experiencia, de tus 20 años de experiencia, cuéntanos, es mejor personalizado para tener ese resultado, aunque sea principiante o está bien que empiecen con YouTube o copiando ideas, no sé. Por supuesto estoy en contra de la copia de ideas. Hay que personalizar cada caso, cada persona es diferente, hay que ver lo que tiene realmente, buscar el origen, la causa para poder después resolverla. Tenemos diferentes estrategias, diferentes herramientas y todo conlleva también hacer una analítica de sangre, si en algún momento sea necesario, con unos marcadores específicos. También hay que ver y modular la microbiota intestinal, sanear los órganos embutorios, que son los órganos principales para que uno lo sepa, vesiculabilidad de hígado, riñones, vías urinarias, colon ascendente, colon descendente, intestino delgado. Entonces todo esto nos conlleva también con una parte emocional que la integra aquí nuestra amiga Kelly, a hacer un computo global y mejorar nuestra salud en todos los ámbitos. Bueno, y también esta parte de las mamás, yo en mi caso que soy mamá, en mi caso yo digo aparte, porque muchas aquí me dicen que es que tú ya vienes con un hábito, es que tú ya entrenas Kelly, y eso es jugar con ventaja. Bueno, las que son mamás todavía, o que están en proceso de ser mamás, ¿qué crees, qué tan importante es la alimentación? El antes, en el proceso y el después, para sus cambios hormonales, estados emocionales, que hay muchos, ¿no? Entonces, ¿cómo implantarías tú la alimentación en este tipo de mujeres como yo? Buena pregunta Kelly, la nutrición es básica en este proceso de, antes de estar embarazada, en el proceso de estar embarazada y luego después de tener al bebé. Entonces, es fundamental, primero agradecerte todas las herramientas que proporciones en tus redes sociales, porque son de gran contenido y gran información, la gente debería valorarla muchísimo, porque expones tu vida para las personas, para que vean el día a día de cómo mejoras, de cómo mejora tu bebé, de cómo te encuentras tú, de que todo es posible, siempre llevando una buena organización diaria. Entonces, la nutrición es fundamental a nivel hormonal. Antes, cuando ya le estás dando el pecho al bebé, es fundamental, porque ahí le estás dando todos los nutrientes a esa persona. Cuando tienes al bebé también en la barriguita, es importante, porque estás introduciendo a nivel de ácido fólico, a nivel de magnesio, a nivel de hierro, todos esos tipos de nutrientes que son necesarios para el crecimiento de la criatura. Y, por supuesto, luego todas las reacciones químicas que llevan esos nutrientes en nuestro intestino, los que van a crear nuestros primeros neuroconectores en la vida. Cuando el bebé da luz, ya se van generando todos esos pensamientos, esas ideas de forma inconsciente, y el niño tiene que estar pleno, ¿vale? Pleno de capacidades. A medida que van pasando los meses, los años, toda esa conectividad, toda esa psicomotricidad que se va ganando con el paso del tiempo, es fundamental hacerlo a través de los alimentos, los alimentos más saludables posibles. No excederte tampoco con las frutas y, sobre todo, mirar el tema de los lácteos, porque muchos niños generan muchas muscosidades al hacer, generan mucho moco, y todo eso conlleva también a que se pongan malos asiduamente, porque le baja el sistema inmunitario. Mirar también el tema de las carnes que se les puede dar cuando ya tengan sus dientes y puedan masticar bien. Fundamental, aumentar las verduras. Súper importante el tema de las verduras, ya que todo lo que sea verdura o hojas verdes, va a aumentar todo el magnesio posible a nivel estructural y también va a aumentar lo que es la coenzima Q10 y la clorofila. Son procesos que van a hacer que el niño crezca mucho más feliz, que sea un niño sano y que el sistema inmunitario lo tenga siempre estable. Bueno, bueno chicas, ven contenido de valor, pero increíble. Bueno, gracias Santi. Pero bueno, otra fase que es muy... también que es la pregunta o duda que tienen muchos, por ejemplo, las personas que tienen sobrepeso, ¿vale? Pero te hablo de 100 kilos, por ejemplo, y mide, yo que sé, unos 50, ¿no? Por ponerte un... y dicen, no puedo caminar, me duelen las articulaciones, no como esto, no me gustan las ensaladas, está acostumbrado a comer calorías vacías. Entonces, esta persona que no tiene, tiene cero hábitos, tiene sobrepeso, tiene problemas de colesterol, diabetes, úlceras, etcétera, ¿no? ¿Cómo, cómo, qué les tú les recomendarías que empezara? ¿A entrenar o un plan de alimentación o cómo tú lo implantarías desde ahí? Otra buena pregunta, Kelly. Antes de nada, decir que cuando hay sobrepeso, sobrepeso es igual a inflamación. Hay inflamación metabólica en todo el cuerpo, ¿vale? Se llama inflamación crónica de bajo grado. Por lo tanto, nos está diciendo que nuestro cuerpo está inflamado en todas sus fases, ¿vale? Puede ser hasta una fase sistémica, por lo que va generando problemas a nivel orgánico, como el hígado, es el primero en intoxicarse, y luego va pasando a diferentes órganos. Ya hay una bifiosis intestinal, que es cuando hay un sobrecrecimiento de bacterias nocivas frente a bacterias saludables, por lo tanto, ya hay un desbalanceo y un desequilibrio, y luego van afectando también a riñones, vías urinarias, incluso al cerebro. Puede haber lo que es la niebla mental, puede generar colesterol alto, que ya hablaremos en un vídeo más adelante de cómo ajustar bien lo del tema del colesterol. También el tema de diabetes, el tema de problemas con la mucosa. Entonces, todo eso va generando ciertos desagustes. Muchas personas quieren estar bien simplemente tomándose un fármaco, y esa no es la solución. La solución no está en tomarse un fármaco, la solución está en abordar el ovismo. Entonces, las personas obesas, desgraciadamente, hoy en día, han catalogado lo de meterse con lo de la obesidad como una falta de respeto, pero aquí nadie se mete con la obesidad como una falta de respeto, sino es para que mejoren su salud. Nadie, que esté obeso, está saludable, absolutamente nadie. Aunque las analíticas, según quien te las lea, pues te pueden decir que están en perfecto estado, ahí te está diciendo que tu cuerpo está inflamado. Al igual que una persona que ves con la barriga hinchada por la calle, o mamas, cuando hay mamas caídas, sobre todo del pecho, tanto en varones como en mujeres pueden tener hasta las mamas estrelladas, nos está diciendo que hay un exceso de aromataza. La aromataza es una enzima que lo que va a generar es estrógenos en sangre. Por lo tanto, todo lo que sea estrógeno nos va a ayudar a crecer, a crecer tumores, a crecer todo tipo de cánceres, benignos, malignos, a crecer quistes sebáceos, a crecer mamas en este caso, a crecer todo lo que hay en el cuerpo, ¿vale? Por eso el cuerpo se inflama. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos en nuestras asesorías, Kelly, es bajar este grado de inflamación para modular la microdiva intestinal, por lo tanto vamos a tener una mejor absorción, vamos a meter alimentos que nos ayudan a mejorar nuestra salud y por lo tanto el cuerpo baja esa inflamación, al bajar esa inflamación baja de peso, ¿vale? Y el cuerpo todo el mundo debería ser delgado, con un cuerpo simétrico, tipo japonés, tipo chino, ¿vale? Porque comen un tipo de alimentación macrobiótica, donde hay un exceso de alimentos de bajo peso, de bajo carbohidratos, ¿vale? Pero después meten mucha verdura, meten pescado y apenas meten carne, ¿vale? Por lo tanto la mayoría de los japoneses o chinos son de constitución delgada, a no ser que te vayas a meter en un deporte como el zumo, que sí que requiere que tengas altos índices de grasa para poder competir. Un mito que ya hemos... yo sí era una pregunta que me hacía, ¿no? Porque todos los chinos, así con toda la... todos los chinos, que no son todos chinos, son chinos, son japoneses, son coreanos, pero como son tan similares, decía, porque son todos de grado. Y luego vamos, por ejemplo, a mi país que ahora es el segundo país con más obesidad en el mundo, Colombia, y primero estaba México, que siempre ha sido primero Estados Unidos, pero ya los países norteños como México y Colombia ahora ya están con obesidad a tope. Entonces, bueno, gracias por eso, Santi. O sea, chicos. Y ahora, a la hora de escoger un nutricionista o a la hora de empezar un plan de alimentación, ¿qué es lo primero que tú recomendarías, desde tu punto de experiencia, a una persona que tiene, que ya entrena uno, o persona que no ha entrenado nunca, o también a mamás que están con su bebé? No sé. A ver, desde mi punto de vista, o sea, no es por... no es por ser yo lo que me dedico, pero que cada uno elija al profesional donde quiere que le lleve su... su tema. Pero yo me buscaría un profesional que tenga bien asimilado lo que es el tema específico de la microbiota intestinal. Es la base de todo. Y en el futuro se va a ver que es la cura de muchísimas enfermedades, por no decir prácticamente todas. Absolutamente casi todas las enfermedades empiezan en origen bacteriológico y en origen de intestino, ¿vale? Entonces, es fundamental que la persona donde ustedes vayan tenga conocimientos, ya no básicos, sino avanzados de microbiota intestinal. O sea, ya esto, por ejemplo, el sistema inmunológico, o las dietas estas de que se trabajaban, por ejemplo, que tú vas a un gimnasio, te mides, te hacen el PIE, peso de índice corporal, el índice de masa corporal, y el peso ideal, ¿ya eso es como queda obsoleto o se sigue usando lo mismo? Se sigue usando, Kelly, porque también es los propósitos que quiere cada uno. A veces uno tiene una definición muy, muy precisa porque necesita competir o necesita el cuerpo escultural que todo el mundo quiere. Entonces, se siguen haciendo esas mediciones, pero también es para que el cliente se quede un poco más tranquilo, porque si va a un tipo de profesionales de estos y le hace unas mediciones de biopedancia, pues la persona sale, oh, me agradan de hacer unas mediciones y ya me siento como ya un deportista de élite o que voy a conseguir el objetivo que quiero. Pero no significa que vaya a tener un estilo de vida más saludable, no tiene nada que ver. Ir a un nutricionista no significa tener un estilo de vida más saludable. Tiene que ser un nutricionista que te lleve el tema de microbiota intestinal para realmente modular lo que tienes mal, porque si no vas a tener las mismas patologías y las mismas enfermedades. Aquí de lo que se trata es de tener una mejor salud, tener una mejor conectividad, tener unos mejores neuroconectores, una mejor energía. Por lo tanto, con todo ello vamos a tener una mayor motivación para hacer actividades físicas, para estar bien en nuestro trabajo, para estar bien con nuestra familia, nuestra pareja, nuestro entorno en general. Bueno, todo lo que acababa de decir Santi, bueno Leona, ustedes saben que estoy muy específico con eso, el tema de la alimentación, de la nutrición, del deporte y todo eso, porque ustedes saben que trabajo mucho el tema emocional y ya no quiero, porque yo he pasado por el tema de las dietas estas estrictas, la dieta keto, la dieta no sé qué, y uno quiere un cuerpo marcado y tal, pero al final he entendido que el deporte o un cuerpo fitness va más allá del ser, del cómo yo me siento, del cómo yo estoy. Entonces, eso que acabas de decir del deportista élite y todo eso, sino como la alimentación, concentrarte en eso y que sea un estilo de vida duradero y sobre todo el tema de la salud, ¿no? Entonces, ya para terminar, ya vamos a terminar. Si les gusta este contenido, si les parece útil, por ejemplo, y si se quieren entrenar chicas, por ejemplo aquí en Kedusport o en Alimentoría, si quieren contactar a Santi también en su página, pueden dejar sus dudas aquí sobre alimentación, sobre enfermedades, patologías, si tienen niños enfermos también, cualquier cosa, pueden escribirnos aquí, contactan en sus redes sociales también, o me escriben y van a encontrar a Santi aquí, aquí con nosotros trabajando. Entonces, la última pregunta, Santi, para terminar, ¿qué es, por ejemplo, a la hora de hacer que cuando vas a empezar, no? Porque me dicen, primero vamos a entrar en esto, voy a empezar a entrenar gimnasio, gimnasio, pero no empieza en un plan de alimentación. Yo doy mucho hincapié a que primero es un plan de alimentación y después el gimnasio, porque ¿qué sirve que inscribas el gimnasio y tu cuerpo sigue igual con problemas de salud? ¿Tú cómo compartes esta ideología? Totalmente de acuerdo, Kelly. Es más, una persona con una tolerancia al estrés muy baja, o sea, que venga a lo mejor de un estrés muy abundante, tanto en su entorno familiar o en su propio trabajo, me viene que quiere cambiar su cuerpo y quiere hacer una rutina, un ejercicio y quiere ponerse fuerte y demás. O sea, con ese estrés tan alto, lo que estamos haciendo es estresando más el cuerpo, por lo tanto, no vamos a ver resultados. Vamos a aumentar el cortisol en sangre y ese cortisol en sangre lo que hace es bajar la masa muscular, ¿vale? Lo que se llama sarcopenia. La sarcopenia es cuando el cuerpo va alimentándose de los pocos nutrientes que le quedan, ¿vale? Y va perdiendo masa muscular, se va quedando cada vez más delgada la persona. Hay otras personas que le dan por la ansiedad por comer, a otros le dan por restar y perder masa muscular, ¿vale? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta, hay que valorarlo. Esto no es un juego de hoy veo un vídeo de YouTube y aunque estemos haciendo ahora mismo uno, no tiene nada que ver, sino hay que fijarse realmente en la información, si es válida o no, y estar en buenas manos con las personas correctas, ¿vale? Cuestionarse. Exactamente, porque vamos viendo vídeos de YouTube, vamos viendo recomendaciones tanto de suplementos como de otro tipo de alimentación y demás, pero primero hay que probar en nosotros mismos, hay que tener nuestra intuición agudizada y saber realmente lo que estamos comiendo, lo que estamos generando con nuestros pensamientos y sentarnos y discernir nosotros mismos realmente de cómo nos sentimos, ¿vale? y así separar realmente lo bueno y lo malo. Por lo tanto, para crear una buena estructura, una buena rutina de deporte, siempre hay que ver también y hacer una entrevista a la persona y buscar la base, el origen de por qué ha venido a la consulta, que es una pregunta que siempre hago, ¿por qué vienes a la consulta? ¿por qué me has contactado? Entonces es importante siempre buscar ese origen, ¿vale? Para luego modular y personalizar su caso. Bueno, Santi, ante todo darte las gracias, una gran admiración que siento por lo que haces y tu experiencia y todo esto y como persona también, ¿no? Exactamente. Pero sí es verdad, chicas y chicos, lo que queremos, por ejemplo, con Santi, que por eso estamos trabajando juntos, es crear conciencia de un estilo de vida saludable, ¿no? Y tener un plan de alimentación con responsabilidad, un plan de entrenamiento con responsabilidad. Lo que realmente queremos, Santi y yo, con Alimentoría y Kedu Sport, es llegar a ustedes que vivan una vida plena, pero desde la conciencia, desde el respeto, autorrespeto contigo, desde el compromiso, la disciplina, de una manera que no vivamos como zombies, ¿no? En piloto automático, ¿verdad, Santi? Exactamente. Que vamos cogiendo y absorbiendo todo lo que nos dan, toda la información. Ojo, hay mucha información y mucha desinformación, ¿no? Lo que acaba de decir Santi. Totalmente. Y por eso estamos enfocados en que damos asesorías personalizadas y que los planes de nosotros aquí en Alimentoría y Kedu Sport son personalizados. ¿Por qué? Porque la dieta o el plan de alimentación, ¿vale? No es el mismo de Santi, que aunque hagamos los dos deportes, no es lo mismo. Su estado hormonal no es el mismo que el mío. Entonces, por eso damos mucho hincapié personalizado, tanto en crecimiento personal, tanto como en nutrición, como en entrenamiento. Entonces, siempre está enfocado en que ustedes tengan resultados desde la primera semana, ¿vale? Ustedes con nosotros, hagan un estudio. Un profesional que te resuelve en tres o desde la primera semana que te empieza a tratar. Porque, por ejemplo, Santi, ¿cuánto tiempo tardaría un cliente contigo desde que lo empiezas a tratar personalmente en obtener resultados? Pero no me refiero a supermúsculos, sino desde... Sí, en mejoría en todo, en energía y todo eso. Va a depender un poco en el estado en que esté, en la fase que esté, ¿vale? Pero lo normal, lo normal, porque siempre va a haber lo que se llama una crisis curativa, que es cuando empezamos a eliminar toxinas del cuerpo, el cuerpo puede generar al principio un rechazo y ese rechazo es simplemente que te empiezas a sentir peor, ¿vale? Porque lo trabajamos con drenantes de plantas, todo natural. Entonces, al principio puede generar ese tipo de crisis curativa, pero simplemente es los inicios, ¿vale? Los tres, cuatro días. Lo normal es que en una semana, semana y media, ya note un cambio bastante considerable, tanto a nivel energético, a la hora de dormir, se ha deshinchado mucho el cuerpo, se ha sentido mejor en todos los niveles, ¿vale? Vale. Bueno, chicas, nosotros aquí le garantizamos desde que empiezan con nosotros entrenamiento desde la primera o segunda semana a tener resultados, 100%. Porque Santi es, cree en él, tiene su experiencia y yo también, ¿no? Entonces, creamos cambios extraordinarios. Así que si tú eres una persona o eres una mujer que está teniendo problemas de salud, diabetes, colesterol, todo eso, contáctanos. Si eres una persona que está teniendo depresión, que te cuesta tomar decisiones, que no sabes por dónde empezar, que no tienes una visión, también contáctanos. En las dos redes sociales se las vamos a dejar aquí, el Instagram de Santi, el mío, y nos contactan y pues nada, muchas gracias, dejen sus comentarios, suscríbanse al canal y un beso gigante. Bueno, chao, chao. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!